Hola a todos, soy Aileen, me acompaña como siempre Anarel. Vamos a continuar con nuestra guía de Tomb Raider 4 The Last Revelation. En la última ocasión Anarel se enfrentó a la Gran Pirámide y luego seguido a las Pirámides de las Reinas Kofu. En esta ocasión tomo yo la fase, tomo el mando y me voy a ir a la siguiente que es una fase cortita y es la última fase antes de la fase final. Vamos para allá. Esta fase, que se llama Pirámides de las Reinas Kofu todavía. Sí, tienes que entrar. Ajá, es que estaba buscando el botón de echar hacia atrás. Vamos para allá. Enseguida veréis que hay un cambio de fase. Ahí está, sutil. Está súper sutil. Y esta ya es el interior de la Gran Pirámide, eso es. Ataca y taca. Y ala. Bueno, aquí hay unos boquetes en el suelo enormes, grandes y peligrosos que como podéis ver, si os caéis mucho, pues hay mucha muerte. Mucha muerte, sí. A ver, mi fiel bengala me ayudará. ¡No, no, no! A ver la muerte. ¡No! No, no la dejaré morir. ¿No? ¡No! ¡Nunca! Es que me he resbalado. Le he dado al botón de saltar, pero se me ha resbalado un pelín el dedo. No, no pasa nada. Sutil, sutil. Ya lo habéis visto. Sé que por aquí me puedo caer un poquito. Ahora andaré al borde. Espero que esta vez. ¡Uy, uy, uy, uy! Vale. ¡Oh, no! ¡Ninja! Vemos los ninjarabes. Ahí está. Con la Magnum se mata todo. Iremos por ese camino de ahí abajo. ¡Ostras! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 ¡No me matarás! ¡Ah! Dios mío, qué intenso. Bueno, lo que os decía. Me da la muerte. Casi me empuja. Sí. Lo habéis visto. Ese camino será luego. Primero, para abrir el camino, tenemos que ir por la derecha, por este trozo de aquí. ¿Os acordáis de esas llaves de los pozos? Que, ¡oh, madre mía! Aquí, estos ninjarabes, creo que son los últimos del juego y se han juntado. Por ahí arriba te va a salir otro. Ah, ya lo veo. ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Oh, no! De todas maneras, primero tengo que bajar para luego, chicos, subir ahí arriba. Eso es lo que yo buscaba. Que este... Odio ese tipo de trampas. Me tuve que enfrentar... ¡Ay, Dios mío! Cuánto murciélago. ¡Qué pesado! Es Kiki-chan. Bueno, en el Tomb Raider 3 en la Antártida me tuve que enfrentar este tipo de trampa. No eran piedras, eran puertas. Y ahora otra vez. Y ahora otra vez. Así que... No me gusta. Yo grabo aquí a Narelle, ¿vale? Sí. Bueno, vamos para allá. A ver si me acuerdo cuál es el botón de correr. ¡Uy! Ya está, ya está. Da más miedo que peligro, entonces. Ah, y... Ah, y... Oh, vale, ahí está. Bueno, tenemos que encender una serie de antorchas apagadas. Aquí veis que hay una, dos, y allí hay una tercera y creo que hasta cuatro. Sí, son cuatro. Vamos a coger esta de aquí. Sí, y encenderlas en el sentido contrario de las agujas del reloj. Vale. Pero de todas maneras tengo que acercarme a la única que está encendida. Sí, sí. A esta y... Y a la. Vale, da igual en qué sentido las encendáis, chicos. El caso es encenderlas todas. Hay que iluminar la sala. Vamos a ir encendiéndolas. Aquí creo que están las últimas. Y creo que ya está, ¿no? Ya está. Vale, y esto se ha abierto. Nada, ya puedes tirar la antorcha. Ah, a tomar por saco. Ah, aquí hay munición. Tenéis balas y lo más importante de este cuarto es esta palanca que nos va a abrir la parte de arriba de este sitio. Arriba vamos a situar las cuatro llaves de los pozos de los puntos cardinales. ¡Oh, Dios mío, coyotes! ¡Chacales! ¡Chacales! Ya está. No sé, me apuntaba ella como para ahí, pero... En fin. ¡Uy, uy! Como no me gusta esta trampa, ya sé que la he pasado más o menos, pero digo, bueno, va. ¡Oh! Y quedaba uno, yo lo sabía. Ahí estaba. Ahí estaba el que quedaba. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué? 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 ¿Cómo? Te lo dije, Narell, que me podía pasar. Muerte por piedra. No la habíais... No la habíais visto todavía. Piedra de pared, que llamo yo, porque va a la pared. La guarda otra vez ahora. Sí. Porque si notas el rato, todo el rato el perro. Sí, ¿verdad? Todo el rato la muerte. El mordisco antes de morir. Bueno, va. Vale, ya está, ya está, ya está. Es más susto de lo que parece. Sí, realmente he pasado dos veces, solo me ha matado una. Ahora vamos a ir aquí arriba y vamos a poner las llaves de los pozos. Yo creo que es pozos, porque esto parece una especie de piscina de energía azul. Sí. Aquí vemos en esta pequeña cutscene que Lara ha llegado al sitio importante. El sitio que abrirá el enfrentamiento final contra el dios Zed. Ella con la ayuda de la armadura de Horus. Y el mismo dios Horus tiene que vencer al mal que accidentalmente ella desató al coger aquel amuleto. Sí. Pero fue Werner el que le dio, vamos, alas al dios Zed para hacer lo que quisiera. Os acercáis y ella automáticamente usará la llave que pertenece a cada punto. Ahora. ¿Este no mata? Ah, pues no, no mata. Pues si llega a matar... Eh. ¿Habréis vuestro muerte por rayo azul? Sí. Ya está. ¿Veis? Cada vez hay más poder, ¿verdad? Sí. Están ahí. Ya, ya lo sé. Vamos a acabar de usarlas. Y la última. Y ahora pulsaremos esa palanca de ahí. La palanca nos va a abrir la salida. ¿Has visto mi giro raro? Sí, es el giro raro. ¡Oh, no! Vienen unos... Unos ninjárabes. Cuidado, no os caigáis por ahí, ¿vale? No, es que moriréis mucho. ¿Dónde están los ninjárabes? Ahora vendrán. Qué osados. Venir a un lugar de sagrado y tal. ¡Eh! No, no, no. ¡Ah! Espérate. ¡Joder, que me mata! ¿Por qué no le di...? Es que no lo entiendo. A veces no apunta bien. No lo sé. Me moveré un poco, ¿vale? Muévete. Y ahora... Ya. ¡Ah, Dios mío! A veces lo tiene delante y no le da. De todas maneras, os soltará balas. Ahora sí que tenemos que... Que volver a la sala de esta y activar otra palanca. A ver, recapitulemos. Hemos venido aquí, hemos dado una palanca, hemos abierto lo de arriba. Hemos puesto las cuatro llaves y ahora volvemos abajo para darle una segunda palanca. Sí, cuidado. Es que odio esta trampa y tengo que pasar por ella como seis veces. Seis veces en total. Yo no lo entiendo. ¡Vamos! ¡Ah, ya lo tienes! ¡Ah! Vale, ya está. Vale, ahora hay que ir por la parte derecha. Ya no hay que encender antorchas. Y activar. Ahora le tenemos que dar... Estar al otro lado. Aquí. Esta palanca. Venga, Lara. Que ya casi hemos acabado. Ya está. Hay que ir a la última zona que es abajo del todo. Sí, ahora ya vamos al camino principal. ¿Os acordáis que nos habíamos desviado para la derecha? Pues ahora ya vamos a volver al camino principal y continuar. ¡Oh, no! ¡Oh! Pero yo seguía corriendo como si no hubiera pasado. Se me da muy mal esa trampa. Diréis, ¿cuál es el truco para cruzar? Yo no lo sé. Ya está. Ya está, ya está. Ya no tengo que pasar más por esa trampa del mal. Vámonos. Ya volvemos hacia el camino principal del principio. Volvemos para atrás. De hecho, voy a guardar por si me caigo. Es que no quiero volver a pasar por esos muros. No, se vea fatal ese tipo de trampa. ¡Ah! ¡Qué susto! Ya está. ¡Ah! Sí, sí. Ya está. ¿Son los últimos? Sí, sí. Son los últimos ya. Cuidado que hay... Hay boquetes en el suelo. Es que no se ve muy bien. ¡No! Salté demasiado y me lo estaba viendo venir. No pasa nada. Estoy aquí al lado. Había que saltar normal. No sé por qué explota todo cada vez. Ya está. Esta vez sabía que estaban ahí. No lo sé. No lo sé. Mata el murciélaguito. El murciélaguito. El murciélaguito. Y guarda. Vale. ¿Por qué? Venga, ese salto me ha engañado mucho. Aquí guarda. Yo estaba pensando. ¿Y si hay un hueco detrás? Eh, sí. Lo que voy a hacer es saltar sin carrerilla, ¿no? Sí, hay que saltar sin carrerilla. Porque saltas como muy de arriba. Pero claro, es muy difícil también. El cuadrado no es muy grande. Apuntar justo ahí. No. Y ahora creo que igual. Como lo veo muy difícil. Guarda aquí. ¿Sabes que me había atascado con la textura del murciélago? Sí. Voy a guardar aquí. La fase es muy cortita. Ya os lo digo yo, pero bueno. Ya está. Eh, quien quiera coger ahí abajo. Está el último secreto. Tira la vengala. Ahí. Ah. Ahí hay un bloque y hay una ballesta. Ballesta. Sí. Para quien no tenga la ballesta. Aunque hubo una fase anterior en la que cogimos todas las armas del juego. Ahí está el último secreto del juego. Sí, ¿verdad? Sí. Ya, ya queda nada. Ya. Venga, va. Vamos para allá. Eso es. No pasa nada. Aquí hay un pack grande para curar las heridas de la fase. Y ahora salta. El último salto. ¿Cuántos murciélagos atraviesan el rayo azul? No les pasa nada. Vale. Y aquí hay que bajar descolgándose. Hay que bajar, pero no hasta el fondo del todo. No. Y yo estoy guardando porque me veo venir lo que me veo venir. Por aquí. Os ponéis en este lado. Y ahora os descolgáis. Es como una escalera. Pero tendremos que saltar atrás en un punto determinado. Ya casi llegando al final. No toquéis al final. No sé si mata, Narell. No tengo ni idea si mata. Vamos a ver si mata. ¿Vale, chicos? Venga, va. ¿Tú crees que quema? No. No quema. Ah, bueno. Vale. Así lo veis mejor. La salida está por aquí, ¿vale? Ah, pues ya está. Ya está. La luz era una luz amable y gentil y no me ha matado. Una luz amable y gentil. Sí. Y aquí acabaría la fase. ¿Quieres que pase para adelante o me espero aquí? Tira un poquito adelante. Aquí. Aquí ya se ve. Ya está. Vale. Aquí guardo la partida porque Narell será el que se enfrente a la última fase que ya es la fase final del enfrentamiento contra Seth con la ayuda de Horus y el final del mismo juego del torneo del 4. El final del 4, sí. Ha sido cortito, ¿verdad? Pero intenso. Sí. He tenido ahí unos momentos difíciles. Bueno, si te está gustando nuestra guía suscríbete, es muy sencillo, es el botón redondo de en medio, tú dale. A la izquierda el botón te llevará al vídeo anterior, el de la derecha el siguiente vídeo y último de esta guía cuando ya esté subido y grabado. Lo más importante es que te suscribas, así recibirás notificaciones cada vez que tengamos vídeos nuevos para ti. Nos vemos la semana que viene para continuar nuestra aventura con Lara en Egipto en Tomb Raider 4 The Last Revelation.